Creo que vamos a llevarnos también una captura en horizontal. Normalmente no acostumbramos mucho a echar capturas en horizontal. Porque ya he dicho antes que a la gente que nos mira los videos en horizontal no les llama mucho la atención. Porque la gente no gira su celular para mirar un video en horizontal. Todo mundo utilizamos nuestro teléfono en vertical. Y casi nadie gira su teléfono para ver un video en horizontal. Porque al girarlo el margen de visión es un poquito más amplio que en vertical. Esta piedra, miren, esta piedra que se ve ahí es una piedra bien interesante. Porque vean donde está montada. Yo se las enseñaba el otro día que fuimos a andar por aquella zona. Es una piedra súper, súper, súper interesante. ¿Cómo es que la piedra? Pues quedó allí. O sea, quedó allí. Está descansando allí sobre prácticamente casi, casi volando al aire. Bien interesante. No se mueve, como yo decía. No se mueve como la de Palmarejo. Pero sí, es una piedra bien interesante. Un saludo para mi hermana Lupita. Para mi hermana Jessica y mi hermana Marcela. Y para mi mami y mi papi. Ellos que nos apoyan mirando nuestro contenido. Y un saludo para todos quienes nos llegan a ver en la distancia. Venimos aquí al mirador del encinal. Esta es solamente una zona. Vamos a ir a otra que está un poquito más abajo.